Respecto a la reunión entre Germán Alfaro y Ricardo Busi, el concejal Agustín Romano Norri dijo que es necesario que las diferentes posturas políticas busquen los puntos en común. Parece que es una reunión institucional que tuvo el intendente con el presidente de un partido que tiene cuatro concejales. Creo que es el tenor de la misma reunión, no hay que hacer muchas especulaciones más que esa. Siempre en política es importante el diálogo, es importante conversar, es importante buscar los puntos de encuentro. El mismo pensamiento que tuve cuando se juntaba Busi con Mariano Campero o con Roberto Sánchez, creo que esto es la política, hay que buscar los puntos en común. Y bueno, si no hay puntos en común se va a una elección y la gente dirige, pero si hay puntos en común se puede ver de armar algo. Yo creo que esto hoy es muy difícil armar un frente con el busismo, creo que más que nada es una reunión, una foto y como te digo, una reunión institucional. No fue una parte de la reunión, la verdad que no se trataron temas de la ciudad, no tengo mucha más información de la misma, pero me imagino que son, por lo que, por los trascendidos, son temas, digamos, de la ciudad, ver algunos aportes que quiere hacer Fuerza Republicana, que pedía también mayor celeridad en la, cuando se pide un informe, en la respuesta de los mismos y algunas cosas así. De ahí, hermano, como te digo, no participé en la reunión y no tengo cuáles han sido otros temas puntuales, digamos, salvo a nivel general.